Yeah yo, yeah yo, yeah yo, yeah yo, yeah yo style, boondocks production records, todos que llevan el serio al contrario son perdidos, no habrá rescate, cuando el teniente dice abre el fuego, espero que estén listos, dale judo y pabao, esto es criminal, guerra música, esfuerzo milita, que te viene a rogar, esa teniente no falla, ella te sale a buscar, y te vamos allá, donde te coge morirás, sin manera de escapar, hoy nos vamos a chocar, hey, mujeres como niños, ni los puros se pueden salvar, si se lo buscan, yeah, se lo encontrarán, si en el inicio como en el medio, ahí te llegan el final, son daticos y ellos dan, pero constate en la vida, Halloween pasa en octubre, por faquita esa disfraz, me metí sin semilla, la glock, sin seguridad, chico, Dios me cuida, todo trae mucha intensidad, siempre tengo calidad, infinito capacidad, califico mi habilidad, sin creencia mi mentalidad, de que sofro solo nueva ola, ya te ruego una tema, cuánto quieren verme más, la corredera ya se va a formar, el que no lo convenga, papi quédate en casa que venga y se resuelva, todos los que quieren participar, esto es guerra musical, yeah, tú tiras a mí, yeah, te tiro pa' atrás, yeah, ve que mi lápiz se cubierta el fucking metra, yeah, con la celda de suelto, ninguna me va a aguantar, no, tómalo tú, boom, ya ahí, muy bien, se cayó, ya avanzamos pues, si se lo buscan, yeah, se lo encontrará, si en el inicio como en el medio, ahí te llegan en el final, son dadicos y ellos dan, pero constate en la vida, Halloween pasa en octubre, por faquita esa disfraz, me metí sin semilla, la glock, sin seguridad, chico, Dios me cuida, todo trae mucha intensidad, siempre tengo calidad, infinito capacidad, califico mi habilidad, sin creencia, mi mentalidad, de que sofra solo nueva ola, ya te ruego una tema, cuánto quieren verme más, la corredera ya se va a formar, el que no lo convenga, papi quédate en casa que venga y se resuelva, todos los que quieren participar, esto es guerra musical, yeah, tú tiras a mí, yeah, te tiro pa' atrás, yeah, ve que mi lápiz se convierte el fucking metrase, yeah, con la santa suelta, ninguna me va a aguantar, no, dale duro y pa' abajo, ya ahí, muy bien, se cayó, ya avanzamos pues, Pero algo más, de que vayamos Quiero que se prenda el fuego a toda chucha, ¿oíste? Los edificios, hasta los árboles, hasta los fallecidos Los costos, quémalo todo, ¿ah? Solo la ceniza se queda atrás Después que sopla el viento, así la ceniza también se va Porque en cientos años, si te fijas en el mapa Esta área aún será reconocible Yeah, yo ¡Gracias!